A los niños les gusta aprender a deletrear su nombre. Esta es una oportunidad para ayudarlos a aprender algunas letras. Usted puede decir las letras de su nombre con algún ritmo. Por ejemplo, si su nombre es Alex, usted puede decir Después, usted y el niño pueden decir las letras juntos unas cuantas veces. Finalmente, el niño por sí solo puede tratar de decir las letras. Esta actividad ayuda al niño a aprender las letras de su nombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.